Rav ya crees, hace algún tiempo tuvo una grave lesión que la dejó imposibilitada de entrenar y cubrir los partidos de fútbol. Ahora ya está recuperada trabajando y también recibiendo detalles. ¿Será que algún futbolista está galanteando a la peli negra? Mi querida Rav, ya regresaste a trabajar, ya estás en las canchas, ya sabemos también que comienzas a entrenar. Cuéntame cómo ha sido ese regreso. Ay, sí, te comento ya nuevamente, estoy en las canchas, lo que más amo, lo que más me gusta, estoy súper, 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 súper contenta por eso. Y bueno, no, ha sido un proceso bastante fuerte y duro para mí, pero bueno, gracias a Dios lo estoy logrando. Ahora, ¿qué tal el recibimiento en las canchas? Porque por ahí mis veneritos informantes me han contado que hasta con flores te han recibido. No sé si por ahí los hinchas o si el futbolista. Sí, sí, o sea, es que obviamente hay fans también, hay buena gente un día. O sea, lo de las flores, ¿es verdad que te recibieron con flores? No sé, amiga, pero un día me mandaron unos guantes porque yo estaba en una cobertura en Quito y alguien que no sé quién fue me mandó unos guantes porque yo me moría de frío. Entonces, súper buen dato hasta el día de hoy, no sé quién es. ¿Pero esos guantes eran usados o no es? No te voy a decir. Es que lógicamente sí se... No, no, no. ¿Ah, entonces es un arquero el que te mandó los guantes? No, no sé, yo no sé, ni idea, ni idea. Solo sé que me mandaron unos guantes súper chéveres, muchísimas gracias. Pero esto de que andas con un futbolista, de que ya tienes un romance con un futbolista, ¿es verdad o me diga? Mira, a mí me involucra con todo el mundo literal, ¿no? Yo no estoy ni con futbolistas, ni con amigos, ni con nada, estoy soltera. Pero tú sabes que cuando el río suena es porque piedras trae, y si te estás vinculando con alguien que ahora está feliz porque ya regresaste a las canchas a cubrir todo, es porque algo hay por ahí de cierto. Por el momento estoy tranquila, estoy en paz y soltera, soltera por completo. Estás tranquila, paz y amor, no importa. O sea, lo más importante es que regresaste a trabajar, que los regalos sigan, al fin y al cabo regalos nunca van a faltar. Así es, regalos nunca van a faltar, y no quiero decir que por eso estoy con alguien, simplemente agradecida con Dios por permitirme nuevamente estar en mi trabajo, que es lo que más me gusta en las canchas, y también lógicamente volver a entrenar, que ustedes saben que desde siempre he sido deportista. O sea, pero la gente se preocupa mucho por ti, por tu corazón y por tu amor, porque la gente también te quiere ver enamorada, y eso no tiene nada de malo, Ra. No, 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 no tiene nada de malo que la gente me quiera ver enamorada, sé que me escriben mucho y me dicen, ya queremos verte con alguien, pero de igual manera quiero mantener mi vida privada, privada, como dice la palabra, porque lamentablemente... O sea, si te hablas una relación, no nos vas a contar. No, pero estoy segura que tú te vas a enterar. ¿Qué época de tu trabajo a seguir dando guerra y a seguir haciendo un nombre en el fútbol? Por supuesto que sí, a seguir dando guerra, a seguirme preparando para demostrar por qué estoy en mi puesto y nada más. De boca en boca, Silvana Torres.